que estorbas, gorda. ¿Qué te pasa, Fernanda? ¿Hasta cuándo vas a dejar de molestarme? Te vas a tragar todas tus palabras cuando tengas cintura de avispa. ¿De avispa? y te pesé. Y bueno, esto que ves aquí son tus resultados. ¿Qué? No. No, no puede ser, Miguel. ¿No bajé ni un kilo? Hiciste muchas comidas libres, ¿verdad, Paulina? Bueno, pues sí, algunas, pero no tantas como para solo haber bajado unos gramos. No te desesperes. Este es un proceso que requiere de mucha paciencia, ¿OK? Apenas logro bajar unos gramos y luego los vuelvo a subir. Yo ya quiero tener cintura de avispa. No vas mal, Paulina. No has vuelto a tener el peso con el que llegaste. Poco a poco llegarás a la meta que quieres. Vas a ver, ánimo. Me retrasé porque tuve que ir al médico por mi receta de las inyecciones para la diabetes que padezco, ¿ves? Y de una vez pasé a la farmacia a comprarlo. Lo bueno es que el médico me da una receta para dos meses y así no tengo que pasármela dando vuelta y vuelta a la farmacia, ya sabes, ya. Ya me lo ahorra. Coño, ya basta, ya. Híjole, pa, es que la neta es que mi tía se ve mega rara. Mira, para que tu hermana no deje de decirte estas cosas, sobrina. Ya te dije que cuando quieras, yo te disparo la lipo. Ay, no. No, 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 Vanessa. No me gusta que le digas esas cosas a mi hija. Ay, no te escandalices, Antonia. Se lo digo de cariño a Paulina. Además, no tiene nada de malo que las mujeres echemos mano de los tratamientos estéticos para tener la apariencia que deseamos y darle gusto a nuestros esposos, por ejemplo, ¿no? Los reto a que se graben poniéndose las inyecciones y veamos en cuánto tiempo logran bajar de peso. Les aseguro que no se arrepentirán como yo no lo estoy. Sí. Si esto es lo que tengo que hacer para tener mi cintura de avispa, es lo que voy a hacer. Si no puedo conseguir el medicamento porque es controlado y, además, puesto en la nota. Tú misma has visto cómo se pone mi mamá cuando hablamos de esas cosas. No me va a dar ni un centavo para que lo compre. ¿Y para qué eres mi sobrina favorita, si no es para apoyarte en hacerte feliz? ¿Cómo? No entiendo. Que ese medicamento es precisamente el mismo que a mí me receta el médico para mi diabetes. Así que yo misma te lo voy a proporcionar. Reto cumplido. En solo semanas ya tengo cintura de avispa. ¿Qué, Fernanda? ¿No me vas a decir nada? Ay, ni que te creas tanto que tampoco es que estés delgada como nosotros. No me importa lo que digas. Ya tengo mi cintura. Que parece amarrado de tomar porque la masa se te desbola por todos lados. Sí, sí, sí. Di lo que quieras. Lo que pasa es que estás ardida, porque a mí lo gorda sí se me quitó. Pero a todas ustedes, las estúpidas, no se les quita ni volviendo a nacer. Vámonos, amiga. Me da mucho gusto saber que bajaste de peso, aunque siento que fue en un muy poquito tiempo, ¿eh? Bueno, pues me apliqué con la dieta y el ejercicio que me indicó Miguel, el nutrólogo, y ya por fin se vienen los resultados. Pues yo misma te dije que tuvieras paciencia y que no dejaras de consultar a un especialista porque esa es la única manera efectiva y saludable no estarás vomitando a propósito, ¿verdad? No, ma, ¿cómo crees? ¿En serio que te pasas? Pues, ¿qué quieres que piense, hija? Si en las últimas semanas has estado comiendo menos y devolviendo el estómago, no quisiera que por tu afán de estar delgada te estés negando a comer o te vayas a enfermar de bulimia por inducirte al vómito. No, no, no va a que ver, ma, te lo juro. No me provoco el vómito y sí, ¿cómo? Tú misma me has visto. Pues sí, es verdad. ¿Paulina bajó de peso? Sí, bastante y muy rápido. Ya hasta se le ve cintura. No sé por qué te intriga si Paulina me dijo que lo logró porque se aplicó con todas tus indicaciones. Me da mucha pena, Antonia, pero yo hace semanas que no veo a Paulina. ¿Cómo dices? Que Paulina dejó de venir a verme. Ya no es mi paciente. que Paulina pueda estar haciendo algo con síntomas similares con algo que se volvió viral en Click Lock. Espérame tantito. Explícame de qué se trata de eso, por favor. De algo que equivocadamente se ha vuelto popular como fármaco milagro para bajar de peso. Y es el suministro de una sustancia que se receta para la diabetes. Paulina, dime si te estás inyectando el medicamento para la diabetes para adelgazar. Ma, yo te exijo que me digas la verdad. Es algo muy peligroso que te... Hija, hija, hija. Mi amor, ¿qué te pasa? Hey, Paulina, reacciona, mi amor. Su hija se encuentra estable. Logramos controlar las convulsiones. ¿Qué fue lo que le pasó, doctor? Paulina llegó con los niveles de azúcar muy bajos y una hipoglucemia severa, que fue lo que le estaba causando las náuseas, los vómitos y la sudoración que informaron al ingreso de la paciente y también las convulsiones. ¿Qué fue lo que le provocó esos niveles de azúcar tan bajos? Es lo que vamos a saber con los análisis que le vamos a practicar. No es lo que supone administrarse medicamentos no necesarios, sino también por los miles de diabéticos que se han visto afectados por la alta demanda que ha causado esta viralización y que ha provocado un desabasto de esta sustancia, que no se encuentra en farmacias gracias a que está agotada por personas que lo compran para adelgazar. Estaba desesperada y se me hizo fácil cuando vi que se hizo viral en cliclo y que sí me dio resultado. No al costo de tu vida ni de tu salud. Tía, ¿qué tienes? Te ves muy mal. Mi pena si me abriste. Llevo tiempo que no me puedo tomar mi medicamento porque está agotado. Sí, algo así vi en las noticias. Oye, vine a comentarte que no te eché de cabeza con mis papás. No te quiero meter en un problema con ellos. Tú solo me querías ayudar. Tía. Tía. Tía, ¿qué tienes? Tía. Tía, despierta. Tía. Tía, ¿despertaste? Tía. 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 ¡Doctor! El nuevo medicamento que el doctor Nava te dio, te cayó muy bien y no lo rechazaste. Así te aliviaste pronto y te pudieron dar de alta. Gracias. Yo no quería que te quedaras dormida para siempre, tía. Me da mucho gusto verte despierta. Gracias, Toño. Y gracias a ti también. Ya me contaron que estuviste a mi lado todo el tiempo que estuve en coma. Lo hice de corazón, tía. Y de corazón yo les pido perdón, hermano, cuñada, porque yo fui quien le compró el medicamento a Paulina con una receta que el doctor extendió con mentiras. Paulina nos dijo otra cosa. Lo hizo para cubrirme que yo no tuviera un problema con ustedes. Sí, porque mi tía no actuó con mala intención. Ella solo quería ayudarme. Les juro que yo no pensaba hacerle daño a mi sobrina, al contrario. Siempre he querido lo mejor para ella y pensé que eso era lo mejor. Sabemos que no lo hiciste a propósito y te disculpamos. Gracias. Y tú también perdóname, Paulina. Hacer lo mejor para ti no es que mantengamos secretos a tus papás ni apoyarte en hacer casos de cosas que vemos en Internet sin la supervisión en Internet sin la supervisión. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!